El mundo del anime está íntimamente ligado a los videojuegos, en este especial hay seleccionados 7 de los mejores videojuegos basados en series de anime, comencemos One Piece Piratas Guerreros 3 Después de las dos primeras entregas se lanzó One Piece Piratas Guerreros 3, un videojuego que vuelve a centrarse en la historia de Luffy y en su búsqueda del tesoro One Piece para convertirse en el rey de los piratas En este juego cargado de acción y múltiples batallas tendrás que elegir las habilidades de tus personajes para conseguir llegar hasta el final Super Campeones ¿Cómo olvidar esa interminable cancha en la serie de Super Campeones? Aunque los gráficos no sean muy buenos es fabuloso jugar con los personajes de la serie de anime y poder hacer sus inolvidables tiros como el tiro del tigre o el tiro de chanfle de Oliver Los Caballeros del Zodíaco Primer juego para la plataforma Playstation 4 de la saga basada en el manga de Masami Kurumada Conocido en España como Los Caballeros del Zodíaco Sistema de combate totalmente renovado con alrededor de 50 personajes independientes y unos genis kit en total Así puedes jugar con los famosos santos de oro y sus armaduras divinas y como no con los Caballeros de Bronce Tales como Seiya de Pegaso, Shun de Andromeda, etc. Combos perfeccionados, ataques definitivos más poderosos para capturar mejor la esencia de la serie original Ataque a los titanes A la espera del estreno de la segunda temporada en el manga de Ahime Isayama Salta a la Playstation con un juego de acción con ataques de estrategia El modo historia abarcará la primera temporada completa pero a través de diferentes personajes Podremos conocer otras partes de la historia de Eren Jagger en su lucha contra los titanes El sistema de juego es muy sencillo Pues tendrás que eliminar a tus enemigos e interactuar con personajes del entorno Para acceder a nuevas misiones con combates basados en la cobertura y en el apoyo de equipo Naruto Shippuden La serie de videojuegos de lucha inspirada en el manga escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto Llega a las consolas de nueva generación Con nuevas animaciones y expresiones faciales Con él podrás jugar con personajes como Naruto, Sumaki, Sasuke Uchiha, Sakura, Haruno, entre otros Y revivir los momentos más críticos de la gran guerra ninja Escenarios increíbles, material directamente sacado y adaptado del anime La posibilidad de romper armas y armaduras Crear daños elementales y sorpresas tanto para los que ya conozcan el juego Tantos para los que son nuevos Dragon Ball Z Budokai y Dragon Ball Z Budokai Tenkanshi 3 ¿Te gustan los juegos de acción y el universo del manga creado por Akira Toriyama? Entonces seguro que tienes en tu estantería Dragon Ball Z Budokai como Dragon Ball Z Budokai Tenkanshi 3 Vuelos por todo el escenario, incluidas luchas en 3D y hasta destrozos en el paisaje en medio del combate Kamehameha, Manceko y Genki Dama haz lo que se te ocurra con Goku, Vegeta, Picoro y compañía Y juega con 97 personajes, 161 con transformaciones y algunos exclusivos En el Budokai Tenkanshi 3 con escenarios nocturnos, repetición de batallas y versión online para Wii Pokémon Aunque fue el videojuego quien dio lugar al anime no puede faltar en este video Quien no ha querido ser un entrenador Pokémon y conseguir las medallas de los diferentes gimnasios La saga de juegos producida por Game Freak se hizo muy popular entre los niños de medio mundo Y se convirtió en una parte fundamental de la serie además de un título imprescindible para muchos jugadores Quiero mandar unos saludos a Joseph Raymond Colin Chavez Un saludo para Pablo Gamer Pro Un saludo para Pablo Ayala Jiménez Y un saludo para Oswaldo Roquin Si quieren un saludo díganlo en la caja de comentarios Y en el siguiente video los estaré saludando Si te ha gustado este video por favor compártelo con tus amigos Deja tu like y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!